En primer lugar, recalcar y resaltar una reflexión que venimos haciendo en los últimos meses, largos meses ya, y es que los acontecimientos que se han producido con la moción de censura vuelven a reflejar lo que nosotros y nosotras venimos insistiendo en que es la realidad del Estado español. El Estado español vive una crisis muy profunda, vive un periodo de inestabilidad muy profundo y, por lo tanto, nada ha cambiado a ese nivel. La moción de censura era la punta del iceberg de una crisis latente que todavía sigue en el Estado español, crisis muy grave y crisis que se va profundizando y se va agravando. En segundo lugar, volvemos a insistir en la tesis de que en el Estado lo que predomina a día de hoy es una tendencia a la recentralización y a la involución antidemocrática, y eso no ha desaparecido. Y no ha desaparecido porque esa tendencia sigue ahora mismo instalada en los discursos del PP y de Ciudadanos y se va a instalar, si ya estaba instalada, se va a reinstalar con más fuerza todavía en los aparatos de Estado. Desde nuestro punto de vista, los que buscan un modelo de involución antidemocrática en el Estado van a utilizar todos los aparatos del Estado para que eso se vuelva a imponer. Y, por lo tanto, estamos convencidos que desde la caverna mediática, desde los medios de comunicación, desde la judicatura, desde los aparatos policiales, se va a poner en marcha realmente una campaña feroz para imponer ese modelo de involución antidemocrática. Eso es lo que estamos convencidos que va a suceder en los próximos meses. Ya estaba sucediendo con anterioridad. Y podemos poner simplemente el ejemplo de la condena a los chavales de Alchasua. Esto es lo que realmente está ocurriendo en el Estado español. ¿Qué ha ocurrido con la moción de censura? Desde nuestro punto de vista, en esa tendencia que venía de largo para imponer un proceso de involución antidemocrática, se ha abierto un paréntesis. Y en ese paréntesis se ha producido el cambio de gobierno en el Estado español. Nosotros y nosotras pensamos que los vascos y las vascas se han alegrado de que se haya abierto este paréntesis. No que se haya detenido la involución antidemocrática, pues que se ha abierto una especie de paréntesis. Y como los vascos y vascas están contentas con eso, nosotros también lo estamos. Y lo estamos, además, porque nosotros hemos contribuido humildemente a que eso se haría posible. Y por eso votamos a favor de la moción de censura. Nosotras y nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos siempre a desalojar a los heredos ideológicos del franquismo de cualquier institución. Es que no lo hemos dicho ahora. También lo hicimos en Vitoria Gasteiz hace ya unos años. Y por lo tanto, esto no es una novedad. Nosotras y nosotros siempre estamos dispuestos a desalojar al PP de todas las instituciones, porque el PP no solo es el heredero ideológico del franquismo, sino que es un partido que nos respeta como pueblo y ha saboteado la paz en este país desde el primer instante en que se vio esa oportunidad. Pero también junto con esto, tenemos que decir que desde nuestro punto de vista, Pedro Sánchez y el PSOE no representan a día de hoy, a día de hoy, ningún tipo de opción democratizadora realmente en el Estado español. Bueno, a nosotros y a nosotras no se nos olvida que Pedro Sánchez y el PSOE han apoyado el 155. Incluso han planteado la reforma del Código Penal para poder encarcelar independentistas. Ese es el PSOE que ha llegado al Gobierno. Y por lo tanto, no vamos a especular. Este es el PSOE real que tenemos en el Gobierno. ¿Cómo va a medir la izquierda independentista a este PSOE? Por sus hechos. Por sus hechos. Nos gustaría estar equivocados, pero creemos que este PSOE no tiene relación de fuerzas ni interna ni externa para apoyar un proceso realmente democratizador en el Estado español. Veremos qué pasos dan y en función de esos pasos iremos modificando o no esta percepción y este análisis. Y frente a esta situación, EH Bildu vuelve a insistir fundamentalmente en dos cosas. La primera. Frente a esta situación histórica, nos toca responder como país y como pueblo. Ya sabemos que hay gente que se empeña permanentemente en jugar partidas como partido. Y nosotros creemos que eso es una grave equivocación, que tiene consecuencias. Y lo que manifestamos es nuestra predisposición, otra vez, a que haya acordos de país y a jugar esta partida como pueblo y como país. Y en segundo lugar, pensamos que también necesitamos sincronizar nuestros relojes políticos con los soberanistas catalanes. Porque creemos que esta es una partida que hay que jugar como pueblo y sincronizada con las naciones sin Estado del Estado español. Creemos que es más eficaz esa estrategia que la estrategia del aislamiento y del partidismo. Esta es la reflexión que queremos hacer. Y en ese sentido, seguiremos trabajando en los próximos meses. Este va a ser otro verano de los que hay que trabajar. Lo haremos con gusto. Si con eso podemos contribuir a que este país viva una situación mejor de la que vive en estos momentos. Y por lo tanto, esta va a ser nuestra predisposición. Gracias.